Será este el lema que nos acompañe tanto en la campaña como en la pre-campaña, y es más que un eslogan electoral. Recoge la esencia de nuestro proyecto político y resume la razón de voto a los socialistas y a nuestra candidata Hidroya Vendía. Sí, porque si es algo demostrando la situación política actual, en el conjunto de España, pero en Euskadi también, es la necesidad imperiosa de impulsar acuerdos. Tenemos acuerdos entre distintas tradiciones políticas, entre distintas culturas, entre distintas identidades y sentimientos de pertenencia, y acuerdos entre vascos diferentes, pero con un objetivo común, hacer un Euskadi más igual, más justa y más moderna. Los socialistas hemos sido siempre los grandes abanderados del acuerdo en Euskadi. Lo fuimos en los años 80 y 90, en la época de los gobiernos de coalición con el PNV, que permitieron desarrollar el autogobierno y construir los servicios públicos de Euskadi. Lo fuimos en el 2009, de la mano de Pachi López, que acabó con una década de deriva soberanista en Euskadi, de pactos de Lizarra, de planes y barreches, e hizo del Gobierno vasco un Gobierno para todos los vascos y vascas. Y lo hemos sido esta legislatura, con Eidoya Mendía al frente, que desde la oposición ha conseguido dar un giro social a las políticas del Gobierno de Íñigo Urcullo. Y alcanzar acuerdos con distintas fuerzas en beneficio de la ciudadanía vasca. Acuerdos con el PNV para evitar recortes y dedicar más recursos al empleo y a la protección social. Pero acuerdos también a pesar del PNV, para sacar adelante leyes fundamentales como la de vivienda. El acuerdo, entre diferentes, ha sido la razón de ser de los socialistas. Y debe seguir en los próximos años también, para hacer frente a los grandes retos que tenemos como país. Para sostener y modernizar nuestros servicios públicos. Para impulsar una reforma fiscal que nos permita dotarnos de un sistema tributario más justo y progresivo. Y luchar de forma más eficaz contra el fraude. Acuerdos para nuestro modelo de Administración. Sobre su gestión y eficiencia interna. Sobre la usquera. Para adecuar los perfiles lingüísticos a la realidad social vasca. Y que el idioma no se convierta en un elemento de discriminación en el acceso a la Administración Pública. Acuerdos sobre nuestro sistema de protección social. Reformar la RGI para que llegue a todo el que lo necesita y que nadie se aproveche de ella. Y acuerdos, como no, sobre nuestro modelo de convivencia. Somos un país plural, diverso y solo desde el entendimiento y el fomento de esta diversidad podremos construir un futuro en el que quepamos todos. El Juntos Batera es, por tanto, más que un eslogan, el eje sobre el que queremos que pivote nuestro proyecto político. Y es, además, un elemento que nos diferencia de nuestros adversarios políticos. Sí, porque sabemos que está muy de moda en la política vasca hacer llamamientos a la unidad. Lo vemos en los discursos de todos los partidos, incluso en los nombres de algunas confluencias. Pero somos los socialistas los únicos que podemos garantizar la pluralidad y la diversidad de este país. Somos los socialistas el eje para que las políticas que se hagan en el futuro en este país sean para todos y no solo para una parte. Desde luego, la suma del PNV, Bildu y Podemos en defensa del derecho de autodeterminación solo va a servir para ahondar en la división en la sociedad vasca y llevarnos por el camino de Cataluña. Pero también el PP que se siente cómodo con esta política de confrontación. También el PP está deseando que se abra un nuevo frente soberanista en Euskadi, para desviar la atención del desgobierno en España, para que se deje de hablar de la corrupción, de los recortes, de la multa de Bruselas y podamos, como hace años, hablar exclusivamente del conflicto vasco. Bien, pues los socialistas no vamos a entrar en ese juego. No vamos a permitir que esta campaña gire exclusivamente en torno de Otegi, la consulta o la pelea con España. Queremos hablar de los verdaderos problemas de los vascos, del paro, de las desigualdades, de la situación de nuestras empresas, del futuro de las acerías. Queremos hablar de nuestros servicios sociales, de cómo los hacemos sostenibles y cómo blindamos las pensiones públicas de los ataques tanto de la derecha como de los nacionalistas. Y por ello, los socialistas vamos a hacer una campaña propositiva, contando a la gente qué queremos hacer en cada una de las áreas de nuestra competencia y cómo lo vamos a hacer. Una campaña pegada a la calle. Vamos a salir de los grandes mítines y nos vamos a centrar en organizar pequeños actos sectoriales que nos permitan estar con los ciudadanos, con las asociaciones y con los colectivos afectados por la crisis. Una campaña muy activa en las redes sociales, como venimos haciéndolo. Como ya dijimos en su día, el adelanto electoral nos ha acogido con los deberes hechos. Aprobamos antes del verano nuestras listas, que están encabezadas por tres mujeres, Hidoya Mendía, Natalia Rojo y Susana Corcuera, con amplia experiencia en la gestión y rodeadas por el mejor equipo. Y tenemos ya ultimado el programa electoral, algunas de cuyas propuestas en materia de usquera, de reforma de la RGI, ya son conocidas, que será aprobado en el Comité Nacional Extraordinario el 3 de septiembre en Bilbao. Ha sido un programa, como ya dijimos, hemos hecho de forma colaborativa, que fue enviado a 815.000 hogares de Euskadi y para el que hemos recibido 5.000 propuestas que han sido estudiadas, valoradas y algunas incluidas. Vamos a hacer un esfuerzo especial por explicar nuestro proyecto tanto en Euskadi como fuera de Euskadi. Sabemos que muchos vascos están todavía fuera de vacaciones, por eso Hidoya Mendía, este fin de semana, viajará a Benidorm a inaugurar la oficina electoral que allí está y lanzar un mensaje a los ciudadanos vascos que pasan estas fechas en la costa mediterránea. En definitiva, una campaña electoral austera, pegada a la calle y que busca el contacto con la gente. Una campaña de propuestas y no de pelea y con un mensaje que es el que ven aquí, apelar a lo que nos une, a lo que nos hace fuertes y hacerlo a través de voto a Euskadi y a Mendía y el voto al Partido Socialista, que es el único que puede garantizar que sigamos juntos. Si tienen alguna pregunta. ¿Han dejado ya las futuras presencias de Pedro Sánchez en la campaña de la campaña? Pues sí, algunas sí, pero bueno, estamos estos días, es verdad que nosotros teníamos la campaña muy adelantada, pero bueno, estamos ultimando esta semana y la que viene y posiblemente en los próximos días anunciaremos los actos que va a venir Pedro Sánchez y qué tipo de actos van a ser. Pero bueno, lo estamos ultimando ahora. ¿Cuántos, dos, tres, uno, cinco? Pues no sé, a Pedro Sánchez siempre, a nuestro secretario general, siempre que le hemos pedido venir a Euskadi, es una tierra que quiere mucho, ha venido y nosotros pensamos que Pedro Sánchez aporta y vendrá todas las veces que consideremos. Lo que pasa es que, bueno, pues, desde en cuenta que hay dos elecciones, el 25 de septiembre, entonces, pues, me imagino que se tendrá que repartir entre Galicia y nosotros y habrá que cuadrar las agendas y en eso estamos ahora. Aunque lo ha comentado antes en la exposición, es inevitable que no se puede hablar del caso técnico. La Junta Electoral de Guipúzcoa acaba de confirmar su expulsión en la Junta de Arte de Guipúzcoa. ¿Qué valoración se hace desde el tema? Pues mire, nosotros lo hemos dicho desde hace muchos meses que respetamos la decisión que fuese a tomar la Junta Electoral de Guipúzcoa y no tenemos nada más que decir. ¿El asunto no va a acabar aquí? ¿No se puede alargarse hasta que aquí el comienzo? Pues me imagino que la coalición Bildu recurrirá al contencioso administrativo y, al final de todo, al Tribunal Constitucional. Y a partir de ahí será la justicia y nosotros respetaremos lo que diga la justicia, como respetamos lo que ha dicho hoy y la Junta Electoral de Guipúzcoa. ¿Alguna más? Si no hay nada más, muchas gracias. Gracias. Gracias.